Acá está la información y esta actividad que estamos haciendo en el día de hoy. Ok, Arienita, házeme el favor, por favor. ¿Hablar de nuevo? Dale, mamá. ¿Cri, cri, cri, cri? Ya, adelante. ¿Tengo que volver a mandar el saludo? Por favor, si no mucha la molestia. Ok, ahora para Radio Club Antofagasta, Radio Club Nolito, que está formándose. Radio Club de Maule, desde Palca, operando por Teleco 4, hotel 1 o 9, les envía todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y todo el esfuerzo de su erupción, para que Radio Club Antofagasta sea exitoso en todo su deseo y futuro. Lo mejor es éxito y ya estaremos en contacto. Adelante, por favor. Ok, Adrienita. Esta es la portada de Antofagasta, Radio Club, la portada de Antofagasta. Muy agradecido por tu saludo. Ya quedaron registrados, van a salir ahí en nuestro fotolog, que ya está al aire. Así que cuando guste visitarlo, ahí vas a ver las fotitos de este evento. Muchas gracias, Adriena. Cordiales saludos ahí. Y espero que estemos en otra oportunidad y en contacto. ¿José? ¿Entienden? Ok, pues. Vivo problema. Que sigan ahí. ¿Cómo? Voy a estar dando éxito ahí. Avísenme donde me correo por zona 12. De alguna manera me tenga mi forma. ¿Entienden? Oh, lo positivo, amiga. Lo positivo. Listo. No le quito más su tiempo. Un abrazo, un besote para usted. Con mucho, mucho cariño. De un amigo más por acá. Usted sabe que siempre bien recibido. Si no es en alto auspicio, como fue, será por acá, por acá está también. Cambio. Gracias, Juanita. Ah, pito. Gracias. Vale, tío. Gracias.